¡Suscríbete al canal! Los pilotos estén todos bien. Aún estamos investigando la causa del accidente, pero por ahora parece que fue un fallo en el sistema de suspensión activa combinado con un impacto directo en la rueda derecha trasera. Yume Tanaka salió del quirófano y está estable. Pero... Le amputaron la pierna desde la rodilla. Hola. ¿Cómo afecta esto a la clasificación de Seneca para el Galded? Vete a casa, Jit. Día largo. No te preocupes. ¿Lo dejas? Es de mis mejores amigas. Esa rueda no tendría que haberse salido. Da igual lo intrudente que fuese McCain. Quieren vender el equipo a Jit. ¿Quién? Desde la junta me han dado un ultimátum. O hacemos un milagro... O me echan. E intentan amortizar su inversión. ¿Pueden hacer eso? Eso y lo que quieran. Aún podemos clasificarnos. Solo necesitamos esforzarnos. Nada de fallos. Ni autocompasión. Mucho para una persona solo. Os lo estoy pidiendo a los dos. Antes de empezar, quisiéramos desearle a Yume Tanaka una rápida recuperación. Le enviamos muchos ánimos. También queremos agradecer a Seneca Racing el esfuerzo de estar hoy aquí presentes. Lo que lo hagas lo mejor que puedas. Nosotros le damos todo el apoyo que ponemos a Yume como equipo. Ella quiere que tú sigas adelante. Así que apoyamos. A mi grupo sin efectiva adicto un equipo al que pueda regresar. Recuerda que para derrapar necesitas cierta velocidad, pero también requieres de espacio suficiente para girar por la curva. Continua a uno. Un error. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!